La participación ciudadana considera que la propuesta de reformar la constitución para unificar las elecciones es el pretexto que buscan sectores políticos para retomar el tema de la reelección presidencial. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Oiga bien. Entonces, pay attention, como dice en inglés. Rentería Montero nos amplía. El director del movimiento cívico no partidista dijo que la propuesta de los reformistas representaría una vuelta a los intentos reeleccionista. Tiene una única intención y la intención es buscar modificar la constitución para intereses particulares del presidente Danilo Medina. En iguales términos se pronunció este ex rector de INTEC. De paso valoró como simple argumentos lo dicho por el ministro de Hacienda de que los comicios de febrero y mayo tendrían un alto costo para el país. Esto hace tiempo que se aprobó y debió tenerse presente el costo que esto tenía. Durante la presentación del primer informe de la observación electoral surgió la Junta Central a elaborar los reglamentos pendientes como el de registro de contribuyentes de propaganda y publicidad. El país no puede ir a un proceso electoral sin regulaciones bien robustas con relación al control y la fiscalización del uso de los fondos de los partidos políticos. También la demora en la creación de la fiscalía electoral. Es inaceptable que el Procurador General de la República establezca que por la ausencia de presupuesto no se avanza con la celeridad para la designación y la constitución de la Procuraduría especializada para la persecución de los delitos electorales. En el marco del diálogo INTEC para la acción se pidió al Tribunal Constitucional decida sobre los recursos presentados contra la ley de partidos. Rectería Montero, CDN.